Hola, queremos comentarte cómo va a ser nuestro segundo workshop trimestral. Vamos a estar haciendo los Grand Works, que es una herramienta que nos brinda a Nesmils una nueva experiencia educativa que consta de tres programas. En cada programa vamos a estar presentando una clase de 30 minutos. Al finalizar vamos a estar haciendo la clínica técnica del programa, que va a ser absolutamente práctica y donde vamos a estar trabajando los movimientos del nuevo Mix. Y un bloque más que va a ser de feedback, donde los entrenadores van a estar trabajando con los instructores que deben saber el último Mix y en ese momento les van a poder entregar feedback en vivo para que los demás instructores los tomen de referencia y sigamos aprendiendo permanentemente de los elementos que trabajamos normalmente en las clases. Vamos a estar entonces trabajando con tres programas, más una clínica genérica que se llama El Arte de la Fase 2. Vamos a estar súper enfocados en lo que es el coaching. Chequea las fechas en nuestra página web y te invita en www.nesmilsargentina.com.ar El Arte de la Fase 2. El Arte de la Fase 2. El Arte de la Fase 2. El Arte de la Fase 2.